Tía, que hiciste ayer por el teléfono, te llamó un montón de veces y no lo cogías. Me fui a Almedia Mar a comprar con mi madre. Es que se nos ha roto la lavadora y hemos ido a comprar una. Y así mirando, se fija en lo barato y yo que me fijo en todo, pues vi una más cara, pero más eficiente. Eso de las AS, el otro día me lo estuvieron explicando, lo de que con, o sea, contra más cerca esté de la A, más eficiente y contra más él nos tenga de más. Sí, y nada, y así a lo tonto, pues la convencí un poco y al final, pues va a comprar la más eficiente. Y nada. Pero eso en verdad, si no la llenas hasta arriba, no te sirve de nada, o sea, la tienes que llenar a tope, porque si metes una prenda y le das ahí, pues no vas a ahorrar. Tengo que meter ocho kilos, si no, no funciona la lavadora. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Nada, bien. ¿De qué habláis? De lo de la eficiencia energética. Lo de los electrodomésticos, eso de las letras que tienen. ¿Y qué es eso? Pues tienen unas letras que contra más cerca esté de la A es más eficiente y contra más signos tenga de más. Anda. ¿Lo sabías? Sí. Pues ya lo sabes. Es que yo no sé eso, porque a ver, en mi casa tenemos una lavadora muy antigua, ¿vale? Y ponemos el centrifugado muchas veces y ya luego para que salga la ropa más seca, ¿sabes? Pues ya le puedes decir a tu madre que compre una. Pues si son todo caras, tía, yo paso. Ya, pero si estás poniendo el centrifugado muchas veces, pues pierdes energía. O sea, pierdes dinero. Anda. No, o sea, me da igual, lo paga mi madre. Yo paso, ¿no? Pues por eso, dile que compre una y así no pierde tanto. Se gasta la primera vez, pero luego lo ahorra. Anda. Eso está bien. Pues sí. Y hablando de eso de energía, el otro día iba a poner la secadora porque había terminado la lavadora. Y me dice mi madre, no la pongas que hace mucho sol, no sé qué. Y fui a atenderla y justo se me cae una camiseta. Me tuve que dar la vuelta al patio, guau, un rollazo. Ajá. Y sabéis una cosa, que me quedé flipado. ¿De qué? Que dice que si coges la ropa un poco húmeda y la planchas, se plancha mejor que si está seca dentro. Yo que la ponga en la secadora o que haga buen tiempo. Pues vaya, si hace sol, tiendela. Ya, tía, pero es que tarda más en, yo qué sé, ¿no? Y luego, pero luego cuando está húmeda, la coges la planchas y se plancha más fácil. Pues yo sabía eso. Pues ya lo sabes. Y hablando de esto, chicos, yo tengo un examen. ¿Qué hora es? ¿Tienes que ir a estudiar? Bueno, cuarto. Bueno, pues como se te dé así de mal como ahorrar energía. No, no creo que se me dé mal. Bueno, chicas, adiós. Adiós, mañana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!